Jersey Promotion, con esto termino. Jersey Promotion ha anunciado, ¿usted se acuerda de Jersey? Yo he tenido varios problemas con él por el tema político, por criticar los artistas que está impulsando y demás y demás y demás. Bueno, Jersey Promotion que primero trabajaba con todos los artistas comunistas o no comunistas, se trabajó conmigo, se trabajó con todo el mundo, se trabajó con everybody. Él sí, yo trabajo con quien me da la gana porque conmigo sí es verdad, porque a mí la música, porque yo primero, porque yo impulso la. Otro día, dos días, tres días después, parece que alguien le dijo, niño, te vas a buscar un problema, te vas a embarcar, te vas a no sé qué. Cambió el discurso completamente, se convirtió patria y vida, pro libertad, pro todo, pro todo, pro todo de esta gente que uno no puede creer absolutamente nada. Bueno, pues ahora cambió otra vez, porque quien cambia una vez puede cambiar varias veces, el que es cambiante cambiará siempre. Y ahora nos ha comunicado a todos, mire aquí, que atención artistas cubanos dentro y fuera de la isla, que quieran trabajar con Jersey Promotion sin importar su forma de pensar o inclinación política, contácteme al que voy a trabajar con todos. Y el primero que opine negativo en mis redes o me diga algo al respecto, lo bloqueo para el carajo. Déjenme de seguir y no vayan más a mis eventos, si les da la gana. Jersey Promotion. Bueno, él mismo ha dicho, él mismo, él es promotor. Un promotor, si no tiene público a quien promoverle los eventos, bueno, pues no tiene sentido su profesión. Quiere decir que si usted se adelanta y usted lo bloquea o lo deja de seguir, entonces no va a tener manera de que a quien promocionarle estos eventos que planea, me parece, llevar a Bambán. A mí me da la impresión que todo esto es porque ya está cuadrando con Bambán o está cuadrando con Alexander Abreu para llevarlo a New Jersey. Y si no es así, ya veremos. El tiempo nos dará la razón. Pero bueno, mira, otro más. Otro de los que cambió, que no cambió nada, como del club de December, los decembrinos. Vamos a ponerle a esa gente que se arrepintió de haber cambiado sin haber cambiado. Bueno, pues los decembrinos. Qué cómicos son. De verdad que yo, bueno, no me asombro. Y ahora con esto de Biden, tú verás a varios cambiar. Verás cómo regresan al redil de la dictadura algunos que dicen que habían cambiado, pero que realmente cambiar, cambiar, no cambiaron.